Rels B ha contestado al beef que le tiró Kit Keo en la canción Shushi y parece ser que ha subido una publicación a su Instagram y pone 10 días enteros hablando de mí. Pilla loco, no lo voy ni a monetizar. No sé qué será, no sé qué será, pero si algo positivo nos llevamos de esto es que al final son dos artistas que van a ir sacando música, aunque sea beef y nosotros vamos a disfrutarlas como oyentes que somos. Así que sin mucho más que añadir voy a poner la publicación del Instagram, ahí la estáis viendo, es una publicación propia, ya veis, Skinny Flag, tal, publicación, ¿vale? Publicación. Así que 2 minutos 18 de tiraera, ojito, ojito, porque Kit Keo creo que está ya trabajando en la siguiente, en la contestación a esta, porque dice que Rels B ha tardado mucho en sacarlas, ha tardado como 3 días o así, no sé qué, no sé cuántos, y la sacó anoche y Kit Keo está ya trabajando en la otra. No sé, no sé, a nivel de tiraera no sé cómo estará, así que vamos a escucharla. Antes de comenzar, gente, os recuerdo que podéis suscribiros, que es completamente gratuito y a mí me ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de contenido, así que después de este fondo negro así que no tiene nada que ver, os dejo con el vídeo. Pero estos son facts, estos son facts, y facts es que le he tirado el mensaje directo y se me ha cagado, le he tirado un beef y ha desaparecido, y ya ha tirado el beef, me lleva tirando 5 años, eso es un fact, ¿vale? Le lleva tirando 5 años Rels B a Kit Keo, tío, se me parece mucho, eh, vamos a ver, vamos a ver, ya sabéis que yo no me posiciono de lado de nadie, yo escucho la música, y la canción que más me guste es con la que me quedo, independientemente de haya ganado el beef o no. Es lo que nos tenemos que llevar nosotros, a ver qué tal. Lo que tú sientes Hago mi dinero, lo hago cuando quiero, tú eres un paloma, el tontito del juego, ya en el 2015 me comía los huevos, siempre fuiste fan, eso no es nada nuevo, me da pena estar Uy Cuidado Cuidado con Rels Cuidado con Rels Tirarte de lo tonto que eres, igual de malo en un ritmo que con las mujeres Cuando me ofrecía el doble de lo que tú tienes, tu jefe me dijo, pide, Dani, ¿cuánto quieres? Draco, Keo Niño, rata, hablando de surer, se está en el Fortnite y te matan Una puta, muy barata, te comprarán por doscientos si hables de desplaza Te huele la boca, coño de Gruppi Eso sí es de Goofi Quiero hacerlo como Te huele la boca De Gruppi Uff 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 No te borras En todos los temas del Sarria, tu parte me sobra Dices que te he tirado Pero paso de ti, tú ya no estás brillando Tuve contato de click, me hablaron mal de ti, no los estás cuidando Uy Tú eres tonto perdido, te has escocido, ¿por qué voy ganando? Te quedaste en 500.000, yo ya más de 10 millones, loco, y sigo sumando No puedes ser Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Que, ojito A lo que voy a decir A nivel de tiraera está bastante por encima que la de Kid Keo A nivel de tiraera O sea, rollo De contundencia ¿Sabes? Como te digo De ritmo no Porque es un ritmo bastante Bastante basiquillo Sí que es cierto que alarga por ahí un poco las vocales y tal Pero a nivel de ritmo La de Kid Keo se lo come Pero ojo, eh Ojo con Ojo con Rels B Que no me lo esperaba yo tan a piñón, eh Y me ha sorprendido Para bien 500.000, yo ya más de 10 millones, loco, y sigo sumando No puedes ser mi mujer y estar saltando, gritando las canciones de otro artista O sea ¿Qué? ¿Eso lo ha dicho Kid Keo? ¿Eh? Te enfadaste con tu piba porque vino al show Tú llorando en casa, yo perreando con tu ho Junto a todo el pueblo que se cree de Nueva York Hablando en inglés parece menos perder tú Pa-pa tirarte la verdad me siento muy mayor Pero tirarme ahora mismo loco es un error 200 es el raro y 4 4 kilos en mi mansión El primero en esto en hacer un millón Publicando lo que hablamos te crees que me jodes ¿Por qué no publicas todo lo que hablas con menores? Tú me calentaste, ahora no me llores Los alumnos no se meten con los profesores Pasaste de moda, luego pegaste más Ya le debes todo el adelanto a tu disquera Te quedaste viejo, yo sigo en la nueva Después de esto quedas muerto como tu carrera Pero estos son facts Estos son facts Y facts es que le tira mensaje directo y se... Pues la verdad que no sé qué decir Eh... Va... Va... Va por encima Rails Va por encima Rails Eh... Solo hay que ver el... 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 No sé tío La fluidez también Con la que... Con la que Rails lo ha ido soltando ¿Sabes? No sé tío Eh... Ponerme en los comentarios que os parece Ponerme en los comentarios para vosotros Quién es la persona que actualmente va ganando este beef Que tampoco es una competición Pero bueno, al final Siempre que hay beefs entre varios artistas Pues al final te decantas por uno u otro Pero bueno, decidme Decidme qué opináis vosotros Yo ahora mismo Mmm... A nivel... A nivel beef Rails iría ganando Para mí A nivel Flow y tal Kit Keo Pero al final Esto Es un beef Y lo que importa es lo que... Es lo que se cuente En los beefs Para... Para quedar Por encima del... Del... Contrincante ¿Sabéis? Así que dicho esto Eh... Esperemos la de Kit Keo Esperemos la de Kit Keo Que... Que... Creo que se viene bastante pronto Así que familia Nos vemos Nos vemos Muy pronto Muy pronto Muy pronto